Esta semana les esperamos No campeón, que viva la máquina, sí señor De Honduras es la mejor Cuando sobamos la pelota Y nos comienzan a aplaudir Es cuando el público lo nota Y grita España está a morir Arrige de España, sí señor Será el mundo campeón Que viva la máquina, sí señor De Honduras es la mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Sal irreal! ¡Oh, oh, oh! ¡Sal irreal! ¡Oh, oh, oh! Real España es el equipo que me gusta la afición Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Es el Real España Real España es el equipo que me gusta la afición Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Música Real España es el equipo que me gusta la afición Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo Es el Real España Real España es el equipo que me gusta la... Báilalo, gózalo, tócalo Compartan, 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 aurinegros Hoy amanecimos felices y contentos Ya que la máquina tuvo un buen desempeño No fue maravilloso, no fue excelente Pero tampoco fue malo Recuerden que el Victoria está bien dirigido por el profesor Héctor Barca Entonces, cierto punto Creo que estoy teniendo problemas con la cámara Yo creo que nos vamos a pasar a la... A la... A la... A otra cámara Porque me está tirando problemitas Pues igual aquí ya vamos a ver Ok, acá estamos Entonces, yo creo que el Victoria vino... Se plantó bien, no se vino a encerrar Y eso es importante Y eso es importante Eso es bueno Eso es bueno Entonces, yo tengo que pedir a Aurinegros Que me ayudes a compartir Para que lleguemos al mayor número de Aurinegros posible Entonces, vamos a hablar Bueno, del partido Porque afortunadamente esta vez Sí lo pude ver tranquilamente Sí lo pude ver tranquilamente Este... También sobre el incidente que se dio en la entrada En la entrada Porque, si no más recuerdo En la página oficial del equipo O sea, en Facebook Y en Tweet Y en Instagram Hicieron una publicación Donde la directiva Anunciaba el partido Anunciaba los precios Y también anunciaba Donde iban a estar disponibles los boletos Para la entrada A ver el partido Entre España y Victoria Desafortunadamente No sé qué pasó No sé por qué Dejaron Y esto siempre pasa Y esto siempre pasa No sé por qué dejaron Que la gente se aglomerara En la entrada Hiciera una larga fila Y resulta que no estaban vendiendo boletos Cuando habían mencionado que sí O por lo menos que aclaren O por lo menos en los comunicados Que saca la gente Los directivos Bueno, no, no La gente de mercadeo de España Sí que aclaren bien Cómo va a estar la situación Porque La gente se confunde La gente se desespera La gente empieza a decir Un montón de cosas Empiezan a gritar Empieza el malestar Y entonces Y ahí Se empieza mal Entonces sí Hubiese sido importante Que aclaren Siempre Siempre Cómo es que va a ser La venta De los boletos Porque no toda la gente Tiene la aplicación Donde tengo No toda la gente Tiene la posibilidad De ir a comprar Su boleto temprano No toda la gente Hay gran Bastante número De afición Auri Negra Que compra su boleto Camino al estadio O que compra su boleto En las afueras Del estadio Entonces sí Sería importante Que le tomaran Mucha mente A eso Porque pareciera Pareciera Que nosotros Que somos el cliente Nosotros que somos La afición Pareciera como De que no les importara O como que no quisieran Ser Estadio lleno Pareciera Porque hubo Bastante gente Que se regresó Porque No estaban vendiendo Boletos En las afueras Del estadio Hubo bastante gente Que se regresó Imagínense El poquito de gente Que llegó Imagínense Las limitantes De lo que es llegar Al estadio olímpico Sin transporte Un poco retirado De la ciudad Del centro De la ciudad Es bastante complicado Entonces Yo siento Que las empresas Están Bueno O las personas Que están ahí Manejando Una institución En este caso A Real España Deben de preocuparse Por la afición Es decir Por hacerle Que la gente Llegue al estadio Por facilitarle Miren Ir al estadio Hoy En la actualidad Es bastante difícil En qué sentido Porque se ocupa dinero Usted por lo menos Si usted va Usted Y otra persona más Por lo menos Por lo menos Usted necesita Mínimo Mínimo 600 lempiras 600 700 lempiras Y eso Y eso Que limitamos Limitamos Porque un fresco Vale 40 Cuando Cuando abre el parqueo Te cobran 100 lempiras Entonces Bastante complicado Más la entrada Más la tajadita O más la carnita Deliciosa Que venden ahí Más la baleadita Porque eso Si es delicioso Ahí Entonces Es bastante complicado Es bastante complicado Entonces Hagan las cosas Bien como para que Se mire De que Están llamando La afición Al estadio Para que la gente llegue Porque si parece Que no La verdad Parece Que lo hacen Todo al revés Lo hacen Queriendo que la gente No llegue Y la verdad No es así Otra cosa también Miren El tema del parqueo El tema del parqueo También La gente Tiene que Tiene que informarnos A nosotros Sobre qué parqueo Va a estar disponible Porque también Pasó Nosotros Nos fuimos Al parqueo Que está Por la parte De atrás Por el parqueo Que está pegado A la A la A la Colonia Vía Olímpica Para ahí Nos dirigíamos Pero qué resulta Hicimos la gran cola El montón de carros Se han metido ahí Y estaba cerrado El parqueo Nadie dirige Nadie dirige Entonces Y ahí La gente Se frustra Imagínense Imagínense Una persona Azucarada Imagínense Una persona Que Que no Que no sea Que no tenga Que sé Donde La paciencia Se mama Y se va Y de hecho Hubieron bastantes Carros Que yo lo vi Porque yo estaba ahí Nosotros Nos tuvimos Que regresar Y bastantes Carros De fuera Molestos Y con justa razón Porque nadie dice Cosas diferentes Fuera Este Viernes Juega la máquina A las 8 Parqueo disponible Solo el de preferencia Pues ya la gente Ya sabe Ya sabe Ya no se va a meter allá A perder tiempo A embotellarse allá Porque hubieran Bastantes carros Entonces Esas cosas Esas cosas Pequeñas Parecen insignificantes Pero al final Hacen la diferencia Al final Hacen la diferencia Entonces Yo lo que les pido Es de que Informen a la gente Informen correctamente Que orienten a la gente Correctamente Para que no vaya A haber problema Vamos a leer acá Unos Unos comentarios Que tengo acá Dice Dagoberto Vaquero Se ganó el partido Pero sin convencer Sin convencerse Se tiene que mejorar Y muchas áreas Bueno Gracias para Dagoberto Ayúdame a compartir Dagoberto Edgar Castro también Y la diferencia Y la defensa Cuando lo mismo De siempre Bueno Parece que Edgar Castro No está conforme Con el funcionamiento De la máquina A mí en lo personal Sí me gustó El partido No fue lo mejor Como se lo digo No fue lo mejor Pero Ya se vio Una España Más diferente Más volcado al ataque Más volcado al ataque Me gustó la actuación De Juan Vieira A pesar de que Falló el penal Pero Ese es fútbol Ese es fútbol Y tenemos que entender Esa parte Dice Mi amigo Mario Manzanares Eso de cobrar La entrada Mayores de 8 años Está malísimo Sí Probablemente De hacer Algo para Premiar la afición Sí Ya estaba vacía Sí Fíjate también Buen punto Ese Buen punto Porque El España Se ha caracterizado Por eso Y tenemos que decirlo El España Se ha caracterizado Siempre por eso Por no cobrarle la entrada A los niños Menores de 12 años Y espero que lo sigan haciendo Y la verdad Yo no sé por qué Yo no sé por qué Y por qué Se les ocurrió eso Por qué se les ocurrió De que están cobrando La entrada A los niños mayores De 8 años Eso está malo Eso está malo Real España Se ha caracterizado Por ser un equipo De la niñez Está afiliado A UNICEF De hecho Entonces Si nosotros queremos Promover el fútbol La sana convivencia En los estadios Es importante Que el padre de familia Vaya con su esposa Y con sus hijos Imagínense El padre de familia Tiene 3 hijos Uno de 10 Otro de 12 Y otro de 14 Más los 2 Serían 5 boletos Entonces es bastante Entonces piensen En eso un poquito Piensen en eso un poquito Porque el España Es una de las formas De mercadearlo Con los chiquitines Con los niños La verdad Es muy bonito Ver ese montón de niños Ahí en el estadio Viendo el partido Como se meten al partido La verdad Es muy bonito ver eso Entonces No esperamos eso Amigos De la máquina No perdamos eso Porque Yo acá Simplemente No es de que yo voy a A resolver los problemas De la España Ni a resolver los problemas Del mundo Pero por lo menos Nosotros decimos O sea Yo hablo En mi posición De aficionado Porque Yo me pongo En los pies De todos los aficionados De la gente Que no tiene transporte Para ir al estadio Yo me pongo En los pies De los aficionados Que anda ajustando La entrada Para poder entrar Al estadio Y la gente Después Cuando sale Que no haya Cómo irse Para su carta La verdad Yo me pongo En el lugar Del aficionado Y es por eso Que yo Les menciono esto Y yo les menciono esto No con la intención De aceptarles De fregarles la vida No No Sino que Con toda la intención Con toda la mejor Intención del mundo Que es Ayudarles Pues para que La afición Se sienta A gusto La afición Se sienta Cómoda Imagínense Importante La España ganó Se jugó bonito Me gustó Cómo Cómo se Desenvolvió La España Pero sí Esas cositas Esas cositas Esas cositas Afectan Afectan Créanme que sí Bueno Mario Sigue Mario Y dice Ir al estadio Es de Estatus Sí La verdad Que sí Porque No es cualquiera Moe Sánchez Dice Vamos con todo Empezar pie derecho Miércoles en Guatemala Así es Bueno miren qué importante El miércoles La máquina A las seis de la tarde Juega Contra el comunicaciones De Guatemala Ojo Seis de la tarde Los partidos No van a ser transmitidos Por la televisión local Es decir Ni por Televisentro Ni por Tuguespor Ni por Telecadera Por nadie Nadie de Honduras Localmente lo va a transmitir Esos partidos Son transmitidos Por ESPA Y por Foxport Acuérdense que Esas cadenas Esas cadenas De lexivas De deporte Tienen varios canales Entonces posiblemente El ESPA Y el Foxport Que usted tenga En su cable Posiblemente En ese No lo vayan a pasar Y eso es lo que ha pasado Anteriormente Que uno quiere ver Esos partidos Pero no lo pasan Porque Son varios canales O sea La misma empresa Tiene Diferentes Tipos De canales De deporte Entonces Y lo pasan Posiblemente En otro De que El deporte cable Que nosotros Tenemos afiliados Pues no lo tenga Para eso Miren Para eso Yo Hay una página Que se llama Tarjeta Roja Eso está en internet Entonces Ustedes ahí Pueden ver Si ustedes tienen Un Smart TV Ustedes se pueden meter A la web Como que usted Va a navegar Pero desde Su Televisor Usted pone Tarjeta Roja Ahí están Todos los partidos En vivo Se lo puede ver Ahí También hay Aplicaciones Que uno paga 550 200 Lempiras Que usted paga Y están Ahí Para que Para que tengan Una idea Hay Canales De 100 países De 100 países Hay canales En vivo Hay 5000 canales En vivo Entonces Y están Todos los de deporte Todos los títulos De deporte Están ahí Pero eso Y es una aplicación Que usted la descarga En su Televisor Y usted paga Una membresía Para que le den acceso 200 Lempiras En el caso mío Yo pago 200 Lempiras Y yo puedo ver Todos los partidos Que están En todas las ligas Del mundo En todas las ligas Del mundo Porque tengo esa aplicación La otra Que les digo yo Está en la web Se llama Tarjeta Roja Anótenlo Tarjeta Roja Se entra ahí Y están Todos los partidos Que están En ese momento En vivo Entonces Así hagámoslo Para que no nos quedemos Con las ganas De ver La máquina Este Este miércoles Allá En Guatemala Contra El Comunicaciones Recuerden que Ese equipo Comunicaciones Que hoy día Díaz Lo vengo diciendo Ese es uno De los mejores Equipos De Centroamérica De Centroamérica Es uno de los mejores Equipos de Centroamérica Entonces No crean Que va a ser fácil De hecho El fútbol Hablando Económicamente De Guatemala Está mucho mejor Que el de nosotros Entonces Va a ser un partido Bonito Va a ser un partido Difícil Y yo espero Bueno De que De que De que el España Un buen papel Y si es posible Que se traiga El triunfo Porque al final Es eso Lo que nosotros Queremos O un empate Va a estar bueno Tampoco el empate Es malo Va a estar bueno Pero si por lo menos Que juegue bonito Y que no se vaya A dejar No se vaya Dejar Entonces Te pido Auri Negro Que me ayudes A compartir Para que lleguemos Al mayor número De Auri Negro Posible Voy a seguir Leyendo los comentarios Dice Mario Más Renárez Enmascarado Sinceramente Con la tarjeta roja Con la tarjeta Enmascarado Sinceramente Con la tajada 30 Fresco a 50 Cerveza a 50 Más Más el estadio Tan lejos Al menos Para uno Es muy difícil Estuviera más Más de un hijo Mejor compraría comida Y lo veo Por la tele Pero aún Pero uno Se acostumbra Al estadio Pero es caro Si Este es lo que Estamos diciendo Ir al estadio No es nada barato Ir al estadio Sale caro Sale caro Entonces Y en eso Tienen que ponerse En los pies De la afición Tienen que ponerse En los pies De la afición Porque si está caro Si está caro Vamos a seguir Con más comentarios Cristian Alvarado A la España Todavía le falta Defensa muchísimo Si Estamos de acuerdo Cristian Estamos de acuerdo Pero Ya ahorita Ya el torneo Ya empezó Y esos ajustes Se tienen que ir haciendo En el camino Ojalá que no Nos vayan a costar Punto Ojalá que nos vayan a costar Y ojalá que el jugador Ya cumple bien Imagínense el caso De Hexel Montes Hexel Montes Está lesionado Es considerado Todavía No se ha podido Recuperar Entonces Esa es una baja sensible Porque Hexel Se había afianzado Bien En la defensa De la máquina Pero bueno Pero bueno Ojalá que los muchachos Que están Se logren afianzar bien Y que Pero rápido Porque Ya Estamos Ya Estamos por empezar La competición internacional Y es ahí Es donde nosotros Queremos Pero es ahí Es donde la máquina Tiene que hacer la diferencia Ok Vamos a seguir Dice Carla Aguilera Hola amigo Saludito para Carla Carla Carlita Ayúdame a compartir Carlita Se lo voy a agradecer mucho Se lo voy a agradecer mucho Cristian Alvarado No hay defensa Como es debido Carla Aguilera Tiene razón Porque cobrar A menores de 12 años Si la verdad Está Está mal Ahí Miércoles En el Cosmos Bueno Ahí está la invitación De Nuestro amigo Mario Para Cosmos Dice Luis González Enmascarado Ayer casi me Casi me peleó Por entrar Había una fila Exagerada La La Dirección No Creía que iba a llenar Si Es que mira Es que es lo que decimos Realmente Nosotros tenemos que ser Y cuando digo nosotros La gente de la España O sea La gente que dirige la España Que prepara el evento Que prepara los partidos Tienen que ser congruentes Con lo que ellos dicen O sea Ellos nos invitan al estadio Vamos al estadio Pero cuando la gente va No hay entradas No hay donde dejar el carro Todo está bien caro Adentro del estadio La vez pasada Nosotros hablamos de eso También Por ejemplo A la gente Que vende Su comida Dentro del estadio Y su bebida No sé cuánto Les cobrarán A ellos Pero desde luego Que los tienen caros Tienen caro Su producto allá Yo pienso que ahí Tienen que cobrarles Que bajarles El 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 precio Bájales el precio Para que ellos pongan Un poquito más cómodas Las cosas Porque Realmente Sale muy Muy caro Sale muy caro Muy caro Y hay gente Que no puede Entonces mejor no va Entonces Bueno Yo les estoy mencionando Esto porque a mí Me gusta ver Los estadios Ya si Si hay gente Que puede estar De acuerdo conmigo Que no puede estar De acuerdo conmigo Pero a mí me gusta Ver los estadios Siempre A reventar Y es raro Ver un estadio A reventar Aquí Seamos honestos ¿Por qué? Porque la gente O sea el hondureño Nosotros No estamos acostumbrados A ir al estadio No somos personas futboleras Si nos gusta el fútbol Pero no nos gusta Ir a los estadios Esa es la mera verdad Y por qué Llámese El problema De la inseguridad Llámese Que lo relaje Este armado Por tantos factores Que hay Y uno de esos factores También implica Lo caro Que está todo allá Entonces Hagamos algo Hagamos algo Para que ese No sea una limitante Para que la gente Vaya al estadio Y yo se los digo De corazón Hagamos eso Hagamos esa diferencia Hagamos esa diferencia Y yo sé que sí se puede Realmente porque sí se puede Muchas veces dicen Sí Ponemos la entrada gratis Y aún así van Y estoy de acuerdo Pero cuando ha estado La entrada gratis Ya empieza a llover Entonces es complicado Es que es complicado Pero sí tenemos que hacer La regla La regla Me gusta este formato Me gusta este formato Cómo lo pusieron Porque Ya no están repitiendo Jornada O sea Ya no Ya no hay partido Aquí en San Pedro Sula No hay partido En la ceiba O sea A la misma hora Por lo menos Ya uno empieza a la seis Y el otro empieza a la ocho Eso es algo bueno Eso es algo bueno Porque Estoy hablando en el caso mío Y yo sé que De muchos Que miran Los demás partidos De los demás equipos Eso es algo bueno Porque uno ahí está Uno como que está Más metido Al rollo De la liga Y eso es bueno Realmente Eso es una Excelente jugada Yo Lo felicito Porque sí Así debe de ser Hoy Hay Otros dos partidos Y mañana creo yo Hay un partido Entonces así excelente Porque así vamos a tener La posibilidad De ver todos los partidos De ver todos los partidos Usted va a poder Ir al estadio Luego regresar a su casa O antes de ir al estadio Ver el partido Que está previo Entonces Está perfecta La estrategia Está perfecta Está muy bien Así debe de ser Bueno Vamos a leer Otros dos comentarios Mario Manzanares Hay que hacer Al estadio Un lugar popular Porque la verdad El fútbol No es para las masas Me acuerdo Cristian Alvarado La comida La venden muy cara Igual que la cerveza Se pasa en esa gente Pero fíjate Cristian Que eso es Porque ellos Seguramente El permiso No sé cómo llamarle Ellos Porque la gente Que vende Ahí tiene que pagar Tiene que pagar Por ir a vender No sé si a ellos Les están cobrando Muy caro Ese pase Por poder vender Entonces habría Que revisar eso Y la verdad Yo lo menciono Yo lo menciono Porque yo voy al estadio Porque yo soy pardo O sea Yo en veces Muchas veces Yo lo voy con las 100 bolitas Yo solo voy con las 100 bolitas En muchas veces Y no me compro Pero ni una bolsita de agua ¿Saben cuánto vale una bolsita de agua En el estadio? 10 lempiras Exagerado No puede ser posible Si en la pulpería Vale 2, 3 lempiras ¿Cómo en el estadio Va a valer Y es mentira? Y miren Y yo no le estoy echando la culpa A los muchachos Que andan vendiendo Porque ese es el trabajo de ellos Ellos de allí Sacan Para llevar sustento A su casa Y está bien Pero sí Ellos ponen esos precios Porque a ellos Los tocan Por poder vender ahí Y la verdad Eso yo Desde la vez pasada Lo mencionamos Eso tiene que corregirse Porque Así más bien Corremos La afición del estadio Corremos la afición del estadio Eso Usted tiene que corregir Bueno Vamos a ver Otro comentario Wilmer Carvajal Estuvo regular Enmascarado Solo a la poli Estuvo al 100 Por poquito Y te quitan la ropa Sí Fíjate Mira Yo les voy a aclarar Porque bastante gente Me escribió Molesto Y todo Porque bien eso Yo estaba haciendo Un en vivo Y precisamente de eso Mostrando la gente Que estaba haciendo fila Afuera del estadio Y no tenía entrada Porque no estaban vendiendo boletes Entonces la gente Estaba revuelta ahí Entonces Más que todo Mi en vivo Era ilustrativo Informativo Sobre que esas cosas No pueden estar pasando Entonces El policía Miren En buena onda El policía No lo hizo Con el ánimo De molestar Ni de nada Porque él ya después Al final Él ya después Al final Me dice Mira Yo te sigo Yo soy España Y el otro Que se acercó también Y me enseñaron Ahí ellos Tienen fotos Ellos allí Con la camisa De la España Usted me dice Y la verdad Yo quiero saber Quién sos Pero ya Se había armado Aquel relajo Porque Él llegó serio Bueno De hecho Los policías Son serios Y entonces Y uno Lo tomó Como que ¿Por qué así? Y si ya tienen Mi identidad Usted Ya O sea Entonces Eso fue El problema Pero ya después Él Él me dice No mira Que yo quiero A ver Que sos viejo Todo Terminarte No hombre Eso me hubiera dicho Desde el principio Pero ya al final Terminamos tranquilos Terminamos tranquilos Solo fue ese malentendido Pero realmente No era de que De que me querían sacar No era de que Me querían quitar a la mano No, no, no Él Al principio Sí Porque Si él llega Y me dice Mira viejo Yo soy esto Fíjate que Me gustaría esto Porque al principio Él Se la estaba tirando Como el que no sabía Quién era O sea Quién era este personaje Él se la estaba tirando Y hasta después Que me dijo Mira viejo Hasta yo te sigo Y el otro también Sí, yo también Pero entonces Pero Y hasta después Fue Ya hasta después Fue Ya Ya por último Entonces por eso Quedamos tranquilos Pero no No, no, no No lo No lo vayan A malinterpretar Al final Quedamos amigos Con la policía Por el final Eso Y yo les dije A ellos Mira yo soy Una persona Bastante conocida En el aspecto De España Soy un personaje Yo vengo aquí A apoyar Mira Yo regalo boletos Regalo camisas Hago actividades Y ayudamos a gente Entonces Tal vez el error De él fue No decirme No decirme Y no que llegar así Me dice Tiene que quitarse la máscara Para ver Para ver Porque ese es un requisito Por la seguridad Imagínese que se hace Un relajo Me dice Y Y usted Y usted le puede pasar La máscara a otra persona Me dice Todo eso No, no Pero eso no va a pasar Porque yo soy Una figura pública Dentro de la afición Españolista Entonces Eso fue Pero no No era que Estaban queriendo Pelear conmigo Nada que ver Nada que ver Ok Vamos a ver Aldo en el final Saludos Washington Desde Washington Me imagino Mario Manzanares No hay mascarado Esa gente Es estafadora Es cierto Es cierto que Pagan bastante Pero venden A granel Bueno No sé No sé La verdad Yo Yo conozco La gente Que Que Bueno El que me vende A mi Es una persona La verdad Él Nunca me ha hecho Una mala pasada Lo que sí Que es La cerveza La venden A 50 A 40 El agua A 10 O sea Eso Está muy caro Está muy caro Y el estadio Esas cosas Tienen que 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 corregirse Por el bien De todo Pues para que la gente Vaya al estadio Porque como les digo A mi me ha tocado Irme solo Con las 100 bolitas Irme solo Con las 100 bolitas De entrada Y es triste Porque de repente Y miren Uno cuando no anda pisto Le pegan ganas De todo Una Tierra Tierra Y no ando para el agua Entonces Es difícil Es difícil Y yo sé que a muchos Les ha pasado Yo sé que a muchos Les ha pasado Entonces Corrijamos Esa parte Ok Dice Elvin González A pesar que era El primer partido Llegaron Considerables Gente Sí Sí Y eso que se fue Bastante gente También Porque cuando estaban Haciendo La gran fila Afuera La gente Se desesperó Y se fue Porque empezaron A correr la bote Que no había Boletos Así que no estaban Vendiendo boletos Ok Y del popular Jairo García Saludos Bueno saluditos Para Jairo García Está Mario Manzanares ¿Cómo ves el club Para este miércoles? Amplía un poco Pues fíjate que Mario Yo creo que el España Va a hacer un buen papel Según Lo que Lo que yo vi Ayer Sí Hay que hacer Ciertos Afinamientos Ciertos afinamientos Pero si vi Un equipo Bastante Que se va acoplando Que se viera acoplando Y bastante fuerte Y sólido La defensa Hay unos errorcitos Puntuales Pero Nada que no se pueda Corregir Entonces yo creo Que si el España Va a dar Guerra Va a dar lucha Tanto en el torneo local Como en el torneo Internacional Entonces Yo creo que sí Yo creo que sí Igual bueno Nosotros vamos a hacer El viaje Mario A Costa Rica Entonces Y esperamos De aquí a allá La máquina Haga un buen papel Recuerden que el fútbol Tico Está en un mejor nivel Que nosotros también Pero un mejor nivel Entonces Vamos a ver Vamos a ver Las tanchas De Costa Rica Son de primer mundo En ese estadio En el que vamos a jugar En el de San José Es un estadio nuevo Es un estadio Que lo más que tiene Son 5 o 10 años Entonces es un estadio nuevo La grame sin pecar Entonces Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que en España Le salgan las cosas Ojalá que le salgan las cosas Ahí Ok Vamos acá Franklin Alexander Alvarado Portillo Activo Muchas gracias Franklin Ayúdame a compartir Ayúdame a compartir Dice Jairo García No sé por qué se quejan Que la cerveza Está O le ponen cara En los partidos Y en los conciertos A 100 pesos Y la edad Y bien que salen Arrieta Dice Jairo Sí pero es que es diferente Un concierto Hay En un concierto Ya sabes a lo que va Y en un partido Son semanas con semanas Semanas con semanas Que los chicos están jugando Y nosotros vamos Y un concierto No es todos los fines de semana No es No es todos los años También Entonces Es un poco Diferente Porque la verdad Tienes razón La cerveza la venden A 100 bolas A 80 o 100 bolas Y la delata Y de ahí Que te fue bien Ahí estamos de acuerdo Pero ahí Ya te preparas Un poquito mejor Para ir a un concierto Porque ya sabes Que Todo La comida Es más cara La cerveza Los parqueos Todo es más cara Ok Vamos 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 con más Mario Manzanares Pero es que no es concierto Es un partido de fútbol Y jamás He ido a un estadio De esas bandas Mediocres Vaya No te metas con grupo firme Mario No te metas con grupo firme No le digas mediocre También porque no son mediocres ¿Qué onda perdida? Ok Ok Vamos a ver Jairo Y con respecto De este partido Me gustó Cómo se desenvolvió El equipo Esperamos que los jugadores Que quedaron Sepan sudar la camisa Y que demuestren Por qué Se quitaron Y que demuestren Por qué Se quedaron En la plantilla Excelente 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 Bueno Sí hombre Miren Bueno Mario se ríe ahí Miren Realmente Es Es un poco Es un poco complicado Ese tema De los jugadores Porque yo siempre Le he dicho Si a usted Lo tratan Bien en su trabajo Usted va a ser Una persona Que va a rendir Y con esto No quiero generar Controversia Pero si Hay un trato Que no es el correcto Al interno Al interno de la España Y eso tiene que corregirlo Yo no le digo Con la intención De querer afectar Ni de querer Generar controversia Sino que Todo lo contrario Yo lo digo En aras De que Todo eso Se corrija Y que la España Sea un equipo Atractivo Para el jugador Y todos Quieran jugar Para Real España Eso Porque al final Es el feeling Al final Es el feeling Ok Nos vamos a pasar Para esta cámara Ojalá De que no Nos vaya a seguir Tirando error La cámara La verdad No sé Por qué Nos está tirando Error Dice Jairo García Comprensando a vida 40 pesos La compré ayer Comprensando a vida 40 pesos La compré ayer Sí 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 Bueno Entonces Sí Miren Eso es Así Ahí no somos El partido En España Yo siento Que Por fin Se le está Se le está Dando El El Se le va a dar El número Yo espero De que sí Entonces Lo importante Es que nosotros Siempre estemos ahí Siempre apoyemos Y como lo dije La vez pasada No quiero No quiero pensar Qué va a pasar Si el España Vuelve a quedar Eliminado No quiero pensar Qué es lo que va a pasar Porque ahí Sí se van a complicar Las cosas Ahí Sí Van a llover Los bombazos Ahí sí van a llover Los bombazos Eh Enmascarado Arriesgarte Con un resultado Para el miércoles El España Gana 2 a 0 Viejo 2 a 0 No te la compliques La máquina Va a ganar 2 a 0 Así de sencillo Así de sencillo 2 a 0 Le gana Al comunicaciones Y Vamos a ir a ganar 1 a 0 A Costa Rica 1 a 0 Ese es mi vaticinio O vos Que decir Porque Solo me preguntan A mí Pero vos decime O Díganme ustedes Cómo miran Este partido De este miércoles Con las comunicaciones Y recuerden Que el próximo partido De la España Es el sábado En Teucigalpa Contra Olimpia El sábado Este sábado Es Vamos a ver Qué sábado es este Ese sábado 5 Sábado 5 En Teucigalpa Contra Olimpia Entonces Va a estar Bonita Esta semana Va a estar Muy bonito Esta semana Va a estar Muy bonito Entonces Pilas Pilas Deme su marcador Yo espero Que el España En Teucigalpa Vaya a ser Vaya a ser Un buen partido También Y que le gane A la Olimpia El Olimpia No es invencible En Teucigalpa Es infalible Claro que se le puede ganar No importa Que se le puede ganar No seas democrático Sea aficionado No sea que te referís Con eso Vamos a ver Esa mierda Loco Aguante la máquina Así Ya vas a ver Va a ganar Todo a cero Roberto Pérez Con esa defensa Que hay No vamos a ningún lado Fíjate que Yo La verdad Si hubieron errores Puntuales Pero por ejemplo En el error Que tuvo este muchacho De Debron García Que se la tiró A los pies Al delantero Y le ganó En la corrida Si vos te fijas La barrida Que le hace Debron No es Con intención De hacerle falta Y no que le va La plata Y se le barrió bien Y se le barrió bien Entonces Esos errores No es de que No se puedan dar Por supuesto Que se van a dar Pero Hay que tenerle Confianza a los muchachos Yo La verdad A mi el partido Me gustó Que se puede dar Un poquito más Si Todos recuerden También que hay un rival También que hay que Respetar Y que ese rival También juega Que ese rival También tiene once Que ese rival También quiere los tres puntos Y quiere ganar Entonces Que no se nos olvide eso Ok Vamos acá De Mario Manzanay Dos a uno Son tocados Pero ganamos Ya a los perros Le ganamos dos a cero Bueno Ojalá Ojalá Hablar con ustedes Hablar De lo que pasó Ayer en el estadio Y esa recomendación Tienen que notificarle A la gente Que estacionamiento Va a estar disponible Tienen que notificarle A la gente Si van a vender Entradas En el búnker O en el estadio Tienen que decirlo Y tienen que hacerlo Porque miren el relajo Que se hagan Hubo bastante gente Que entró Hubo bastante gente Que se regresó Entonces Esas cosas No pueden pasar Porque ya si la gente Hace el esfuerzo Para moverse Para ir Al olímpico Que es un lugar Difícil Difícil de llegar Porque no pasa Ningún Ningún Ninguna ruta de bus Pasa por ahí cerca Es complicadísimo Ahí te vas En carro En taxi O en moto Y si no tenés Carro Y moto En taxi O a jalón O a jalón Así como hace mucha gente Que se va a jalón Pero bueno Entonces Siempre va a ser un placer Ayúdame a compartir Y si usted todavía No sigue la página Del enmascarado Yo lo invito A que la siga Porque aquí nosotros Este personaje Es precisamente Para ustedes Para llevarle Bueno Para compartir Para que Le partamos Entre todos Los aurinegros Porque al final Esos son los objetivos Yo les agradezco Mucho a ustedes Que estuvieron participando Les agradezco Mucho a la gente Que compartió También Y gracias Gracias a todos Aquellos que siempre Están pendientes De todas las transmisiones Y de todas las publicaciones Que nosotros hacemos Les mando un saludo Un fuerte abrazo Hoy es sábado Recuerde Si va a salir A chupar Chupe con moderación No se ponga tan arriata Porque mañana Hay bastante gente Que trabaja Y los que no trabajan Bueno Van a dormir hasta tarde Pero si Con moderación Mi labio y negro Así que un saludo Cuídense mucho Por favor Cuídense mucho Recuerden este miércoles Este miércoles La máquina gana 2 a 0 Aunque Mario dice Que gana 2 a 1 Yo digo que gana 2 a 0 Un saludo Un saludo para todos Muchísimas gracias Por estar pendientes siempre Les mando un fuerte abrazo Y bueno Y Ahí vamos Ahí vamos Entonces Chau 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 Esta semana Les esperamos Venga el estadio A disfrutar Es un gol Del Real España Que se lo vienen A brindar Arriba en España Sí señor Será el futuro campeón Que viva la máquina Sí señor De Honduras Es la mejor Cuando sobamos La pelota Y nos comienzan A aplaudir Es cuando el público Lo nota Y grita España Está a morir Arriba en España Sí señor Será el futuro campeón Que viva la máquina Sí señor De Honduras Es la mejor ¡Sale real! ¡Sale real! ¡Sale real! ¡Sale real! Real España es el equipo que me gusta la visión Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Real España es el equipo que me gusta la visión Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Real España es el equipo que me gusta la visión Me gusta como juega y eso gusta la nación Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Báilalo, gózalo, tócalo, juegalo, es el Real España Real España es el equipo que me gusta la visión